en estos últimos momentos del año que hoy termina eme aquí señor en el silencio y en recogimiento para decirte gracias para solicitarte ayuda para implorarte perdón gracias señor por la paz por la alegría por la unión que los hombres mis hermanos me han brindado por esos ojos que con ternura y comprensión me miraron por esa mano oportuna que me levantó por esos labios cuyas palabras y sonrisa me alentaron por esos oídos que me escucharon por ese corazón que amistad cariño y amor me dio gracias señor por el éxito que me estimuló por la salud que me sostuvo por la comodidad y la diversión gracias señor me cuesta decírtelo por la enfermedad por el fracaso por la desilusión por el insulto por el engaño por la injusticia por la soledad por el fallecimiento de mis seres queridos tú lo sabes señor cuán difícil fue aceptarlo quizá estuve al punto de la desesperación pero ahora me doy cuenta de que todo esto me acercó más a ti tú sabes lo que hiciste gracias señor sobre todo por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuando tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad ayúdate he venido también a implorar para el año que muy pronto va a comenzar lo que el futuro me deparará lo desconozco señor vivir en la incertidumbre en la duda no me gusta me molesta me hace sufrir pero sé que tú siempre me ayudarás yo te puedo dar la espalda soy libre tú nunca me la darás eres fiel yo sé que me tenderás la mano tú sabes que yo no siempre la tomaré por eso hoy te pido que me ayudes a ayudarte que llenes mi vida de esperanza y generosidad no abandones la obra de tus manos señor perdón no podría retirarme sin pronunciar esa palabra que tantas veces te debí haber dicho pero que por negligencia y orgullo he callado perdón señor por mis errores descuidos y olvidos por mi orgullo y vanidad por mi necedad y capricho por mi silencio y mi excesiva locosidad perdón señor por prejuzgar a mis hermanos por mi falta de alegría y entusiasmo por mi falta de fe y confianza en ti por mi cobardía y mi temor al compromiso perdón porque me han perdonado y no he sabido perdonar perdón por mi hipocresía y falsedad por esa apariencia que con tanto esmero cuido pero que en el fondo no es más que un engaño a mí mismo perdón por esos labios que no sonrieron por esa palabra que cayé por esa mano que no tendí por esa mirada que desvié por esos oídos que no presté por esa verdad que omití por ese corazón que no amo por ese yo que se prefirió señor no te he dicho todo llena con tu amor mi silencio y cobardía gracias por todos los que no te dan gracias ayuda a todos los que imploran tu ayuda perdón por todos los que no imploran perdón me has escuchado ahora señor yo te escucho a ti